La pregunta es, ¿qué pasa ahí, Bane? ¿Qué nos puede decir al respecto de todas estas actividades paranormales, además, insisto, registradas por diferentes videos y que han vivido personas de la municipalidad? A ver, a mí cuando me llegan estos videos, la verdad que, bueno, me llegan muchos mensajes, entonces la suerte que pesco este mensaje, lo empiezo a desmenuzar, empiezo a leer y empiezo a ver los videos. De verdad, bueno, me llegan muchos videos que son muchos fake, muchos están trucados, pero este, soy súper sincera, chiquillos, que de plop. Y me dice que es de la municipalidad, que están las autorizaciones y todo, y dije, ya, a ver, a ver, aquí hay algo serio. Claro. Esto me gusta porque me gustan las cosas serias. Empiezo a ver los videos y de verdad son impactantes, impactantes. O sea, de hecho son pocos los registros que hay tan notorios como el que vamos a ver. Sé que Salfátitos tiene la oportunidad de revisar dichos videos, el resto de nosotros estamos absolutamente... Nos vamos a sorprender. Pero tú también concuerdas con lo que dice Vane, que son realmente impactantes y reales, además que vienen, ojo, de un organismo que no es menor que en la municipalidad. Exactamente. Ahora ustedes entenderán de por qué, de partida, dan las gracias por la confianza que hay a este programa, que tratamos de la forma más seria. Estos temas que son delicados, que se diluyen en el inconsciente colectivo y que son difíciles de confirmar en su gran mayoría. Por otra parte, está la necesidad también de que esto se sepa, porque esta situación ha llevado a un estado de complejidad no menor para los funcionarios que trabajan en las dependencias del municipio, ¿cierto?, aquí en Caldera. Vamos a revisar un primer video. Tenemos harto que contar algunas cosas, quizás, Vanessa, que podrían explicar por qué, a diferencia de la gran mayoría de casos, donde lo paranormal sucede en hogares, ¿cierto?, cementerios. Pero esta vez en un edificio donde hay oficinas y cargos de características estatales. El primer video que vamos a revisar sucede en las oficinas del sector de informática del municipio. Los dejo con ustedes con el primer registro en donde vamos a ir encrechendo. Vamos a mostrar una actividad leve, pero que claramente es una demostración clara de que aquí están sucediendo cosas que no se pueden explicar, por lo menos desde el lado de la ciencia. Atención. A ver. Hay una oficina. Sí. Una oficina, no es maravilloso. Hay un autito. Mira, 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 mira. Está en el vértice, sí. Es impresionante, ¿eh? Fíjense. Sí, es como si lo empujaran. Fíjense los horfs. Eso te iba a preguntar muy bien. Uy, yo también lo vi. ¿Tiene que ver con cierta polvo al aire y mucho menos? No, porque serían muchos. Y de hecho, pasa un horf y inmediatamente se mueve el juguete. Ahí está. Fíjense. ¿Eso significa que están completamente ligados? Absolutamente. Pero, Vane, yo sé que lo has explicado muchas veces, pero no quiero ser majadero, pero creo que mucha gente puede también estar sumándose. Le iba a preguntar. Y no saben lo que son los horfs. Eso mismo le iba a preguntar. Es importante siempre reiterarlo. Porque efectivamente los horfs, para nosotros hoy día, a mí me costó, pero ya lo entiendo. Claro, uno lo maneja. Lo que pasa no tiene por qué entenderlo, ¿verdad? Sí, está bien. Se intenta, pero segura. Los horfs son estas esferas luminosas que son energías de personas fallecidas. Ya. Hay que saber distinguirlos muy bien entre pelusas del ambiente y los mismos horfs. ¿Por qué se distinguen? Porque las pelusas van todas cuando hay viento, cuando hay movimiento. Van todas en un mismo sentido y tienen ese movimiento oscilante. El horfs tiene movimiento propio. Y puede acercarse a la cámara. No es un fantasma. Eso te iba a preguntar. Es un fantasma. Pero, perdón, es una entidad. ¿Es antes de ser una persona que uno tiende a ver fantasmagórica, un poco gaseosa? Es después. Es después. O sea, es como la evolución. Es la evolución. Es cuando ya se desmaterializó completamente y ya ni siquiera se presenta con lo que era su cuerpo, con una imagen. Ya es energía pura nomás. Es pura energía. ¿Y por qué los asocia siempre se puede asociar a la presencia de un horfs, un movimiento así, tan anómalo como un auto? Ojo, la mesa está absolutamente en posición. Sí, claramente. Solamente la cámara. Claro, la cámara está inclinada. Lo aclaro también porque siempre suspicase en este tipo de videos. Claro, obvio. ¿Por qué se asocian ambas cosas, Van? Porque, bueno, al pasar el horfs, uno ya dice, a ver, aquí hay algo. Perfecto. Aquí hay algo. Y uno ya asegura que hay algo. Y después, si hay movimiento, ahí uno confirma. Pero, Van? Perdón. No, una pregunta. A ver, si el horfs viene a ser la evolución del fantasma, el fantasma, por lo que hemos conversado muchas veces, Van, tiene una cierta intencionalidad y desde ahí hay algunos buenos, malos. El horfs tiene intencionalidad porque, como dice la Carla, tiene toda la razón, es energía. Sí. Pero, ¿tiene intencionalidad? Sí. ¿Puede ser bueno, puede ser malo, puede generar daño? No, sí, más o menos. Puede ser bueno o malo. Ah, ya. Ya. ¿Por qué? Porque el horfs aparece para mostrarse, primero. No se ve a simple vista, a todo eso. Se tiene que ver con o cámaras night shot, como en este caso, o incluso con la cámara del celular. A mí cuando me llaman y me dicen, Van, en mi casa están pasando cosas, ya. O sea, entre 11 de la noche y 12 de la noche, sin pasarse de las 12, hay que entrar a la habitación o al pasillo o a la entrada de la casa donde uno sienta que hay algo extraño. Todo en silencio, cero movimiento y con el celular, con el flash encendido, grabar un video. Toda la casa en oscura. Y ahí se ve al tiro si hay algo o no. Entonces me mandan los videos y yo les digo al tiro, ya, esta es la pieza, ahí en el portal y se les explica. Pero, Vanessa, por ejemplo, esta es una imagen de una oficina cuando ya estás ocupada de noche. Claro. Y tú has explicado en otras ocasiones que muchas veces cuando les molesta la presencia de personas, la hacen sentir cuando hay gente ahí. En este caso, lo están haciendo cuando no hay nadie. ¿Qué intencionalidad hay ahí? Si es que hay. A ver, no hemos visto los otros videos y se van a sorprender con lo que viene, porque es muy impactante. Claro. Pero, yo, a ver, una entidad por la, a ver, por la experiencia que tengo, una entidad adulta no toma juguetes. Por lo tanto, esto me dice que es un niño. Eso te iba a preguntar. O niña. Porque hablando de la intencionalidad, como bien nombrada, Jaime, con esta imagen sola, sé que no hemos visto las que vienen, tú tienes una visión más macro. Así es. ¿Tú dirías que es un ente maligno? No. Y además podrías apostar que es un niño. Un ente maligno es aquel que destruye, que tiene rabia. Como un poltergeist. Como un poltergeist. Entonces, un ente maligno es más agresivo. Ok. Vota, tira, no se va directo a un autito. Porque mira que hay cosas y efectivamente va al autito. O sea, está jugando con él. Está jugando. Está jugando. Pero, no sé si niño o niña, pero si es un... Les quiero recordar que más adelante vamos a tener un contacto en directo con el informático de la municipalidad, que además es el autor de dichas imágenes porque él es el que dejó la cámara grabando. Sí. Raúl Bernal, los vamos a tener en vivo y en directo, por supuesto, conversando con Asi Somos acerca de todo esto y de la sensación que tienen los funcionarios de la municipalidad. La persona que tú mencionabas, Eva, él decidió poner cámara, ya que es su tema, le gusta, a propósito de, vamos a decirlo así, de la gran cantidad de reclamos que hay de sus colegas, de sus compañeros de trabajo y de que él mismo, en más de alguna oportunidad, le tocó ver cómo ciertos objetos se movían frente a él y dijo, ¿vieron eso? Y algunos a veces fueron testigos, otros les pasó de manera por separado, cosas similares. ¿Ok?